Y para el final, que no por ello quiere decir que sea ni mejor ni menos bueno, hemos dejado a otro veterano ya, a otro gran aficionado, mejor conocedor del flamenco y al cual le tenemos, al menos yo le tengo un aprecio y un cariño enorme porque hemos tenido numerosísimas charlas de flamenco y con el cual se aprende bastante. La guitarra de Marcos Serrato, que ha venido acompañándonos durante toda la noche, va a ser la encargada de vehicular los cantes por Tientos y Soleá de Nicolás Garrido. El aplauso para él. Buenas noches. Amigo Mati, yo estoy igual y contento que tú, mi hermano, porque como hemos estado tantísimas veces juntos y siempre, primero como amigo y después como flamenco, yo, de verdad, esto va para ti todo, para ti entero, porque te quiero mucho. Bueno, y a toda tu familia, ¿eh? Ya, cuando quieras, Marcos. Ya, 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 ya. Ja, 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 a away. Ja, 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 a away. y al escucharlo yo temble yo había temble y todo al escuchar a mi mal leyo el sino y a mi mal leyo el sino y a mi mal leyo el sino y al escucharlo yo temble y al escucharlo temble y al escucharlo y al escucharlo temble y que cosa no me diría que aborre si tú querés que aborre si tú querés pa' lo resto de la vía si tú tuvieras vergüenza si tú tuvieras vergüenza que ni pisabara prima ni mirara los umbralitos de mi puerta que ni pisara prima ni mirara los umbralitos los de mi puerta señor que pasa caballo y no diñaba los buenos días no daba los buenos días si el caballo o cogerá otro gallo cantaría Momento en la noche Por la noche momentito tengo Que la muerte apetecía Que la muerte apetecía Cuando Dios no me la mandaitó Que yo no me la merecería Y hablando y hablando Se ensañan conmigo Por esas esquinas Estoy en candelero Ahí con tanta palabrería Y están tirando por suelo Y el crédito que yo tenía Hice un contrato contigo La firma la tiraba Los peces fueron testigos De nuestra conformidad Los peces fueron testigos De nuestra conformidad Que el cigarro se te apague Tú no lo vuelvas a encender El faro de Sipiona Lo van a poner más harto Pa' calumbrar los vapores Y no se pierdan los barcos Pa' calumbrar los vapores Y no se pierdan los barcos Que bien te camé Me saben tus palabritas Más dulces que el caramelo A mí me saben que tus palabritas Más dulces que el caramelo Más dulces que el caramelo De curro frijones Más dulces que el caramelo 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 ¡Gracias! 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 Por lo que me está pasando Por lo que me está pasando Por lo que me está perdazando Por lo que me está pasando Yo no he tirado y vivito piedra Un poquito me está faltando Ay, yo no he tirado y vivito piedra Un poquito me está faltando Yo me hago la ilusión Yo me hago la ilusión Ay, luego me como de rabia Los puños del camino Y son Ay, luego me como de rabia Los puños del camino Y son Qué disparate Qué disparate Que yo te quiero Más a querer Y antes Que yo te quiero Más a querer Me hago la ilusión Amén Campeón, campeón.